Bueno, no sé si veis a estar a la altura de tanto reconocimiento y tantas palabras bonitas que me habéis dedicado todos en vuestras intervenciones y sobre todo a mis amigos de mi pueblo que de pequeños teníamos, como ha dicho uno, la ilusión de poder llegar algún día a jugar en el fútbol profesional y, bueno, por suerte dos llegamos y yo he conseguido prolongarlo en el tiempo y me siento muy orgulloso por ellos porque sé que han disfrutado mucho conmigo. Bueno, voy a empezar, he preparado unas palabras que, bueno, espero poder terminar de leer porque son sentidas, he intentado personalizarlo justo y, bueno, me voy a dejar muchos nombres importantes atrás, pero que sepan que van englobadas en todas las palabras. Así que, nada, voy a empezar y voy a ver cómo sale. Bueno, gracias a todos por acompañarme en este acto de despedida. Es un orgullo poder despedirme tras estos diez años en el club, rodeado de tanta gente con la que he compartido tantos momentos, como ha dicho Héctor, buenos y malos. Y, bueno, es para mí un placer estar aquí con vosotros. ¿Quién me iba a decir cuando llegué en 2013 que pasaría tanto tiempo en un club tan grande como este? Con una afición tan increíble y maravillosa. La verdad que es una suerte que se me reconozca tanto y me quiera la gente tanto. Durante esta etapa hemos peleado por objetivos muchas veces ambiciosos, otras veces más humildes. Siempre hemos conseguido sacar adelante cuando en los momentos duros que hemos tenido muchos en estos diez años hemos conseguido no descender de categoría que hubiera sido un paso atrás muy grande para el club. Hemos quedado durante muchos de esos años en mitad de la tabla y en dos ocasiones estuvimos a punto de conseguir el ascenso deseado a primera división y que espero que el club consiga en breve. Me ha faltado conseguir ese reto de jugar en primera división. El año pasado lo rozamos con la yema de los dedos. Hubiera sido un guión perfecto haber conseguido esa noche ese ansiado ascenso con ese gol que hice. Pero bueno, al final se escapó y en un periodo de media hora fui capaz de vivir la alegría más inmensa que he vivido en este club y a la media hora el palo más duro y más grande que he tenido en el mundo del fútbol. Así que bueno, se mezclaron sensacionales y dulces, pero son momentos que yo creo que con el paso del tiempo valoraré mucho. En estos días he recibido una enorme cantidad de muestras de cariño de todo el mundo blanqueazul. Todas ellas llenas de respeto, cariño y aprecio, lo cual me emociona muchísimo y hace que haya merecido la pena luchar cada día por este escudo. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a toda la afición por acogerme, quererme y arroparme como si fuera uno más de aquí. Sois el bien más preciado que tiene este club. A los medios de comunicación por el trato y el respeto que me habéis tenido siempre. Muchas gracias. También quiero agradecer a los dos presidentes que he tenido. Miguel Concepción durante una etapa muy grande y en la que siempre ha tenido un trato muy bueno conmigo. A Paulino, que hemos tenido un tiempo más breve en esta última etapa, pero demuestra que vas a ser un gran presidente y te agradezco también mucho como me has tratado. A todos los directivos y a todos los trabajadores del club en nuestro día a día, quiero darles también las gracias. Hemos pasado muy buenos ratos. Echaré de menos ver a Toño, la leyenda, ayudar a todo el mundo y siempre estar predispuesto en todo lo que pueda hacer que estemos a gusto en nuestra estancia en la isla. Darle caña a Víctor Padrón por los viajes que prepara, que a veces lo personalizamos en él y son odiseas las que pasamos. Pero sí que es cierto que en estos diez años, la verdad que por lo menos, no sé si la incidencia que hemos tenido la gente que llevamos más tiempo, nunca lo hemos puesto como excusa, ni en la victoria ni en la derrota. También echaré de menos ver esa alegría que desprende el Nutri todas las mañanas, eso es digno de ver. Lo echaré bastante de menos. Voy a echar las previas en los entrenamientos, sobre todo aquí en el estadio, en las escaleras con mi amigo Angelito, que se echa siempre su tabaquillo ahí y disfruta un poco de mí. En estos agradecimientos no pueden faltar los entrenadores y cuerpos técnicos y directores deportivos que he tenido en toda esta etapa. En especial, bueno, nombrar a Quique, que fue el que apostó por mí y lo que parecía que iban a ser dos años solos en la isla, pues se han convertido en diez y, bueno, gracias por haber aportado por mí porque la verdad que ha sido un placer poder estar en este club. A los entrenadores igualmente, con todos he aprendido mucho, todos me han aportado tanto para mejorar como persona, como futbolista. Quiero nombrar al actuar cuerpo técnico porque desde que llegaron me han tratado muy bien. Cuando llegaron estaba en un momento complicado porque es verdad que he estado participando poco, me encontraba bien físicamente pero no se me está dando la oportunidad y desde que llegaron me transmitieron mucha confianza. he intentado hacerlo lo mejor que he podido en estos dos años y medio que he estado con vosotros y la verdad que con el paso de los días siempre he pensado y he dicho que ojalá fueseis los últimos entrenadores que tuviera aquí en el Teorife y, bueno, por lo menos se va a cumplir. Dar las gracias, como no, a todos los compañeros con los que he vivido estas diez temporadas. Hemos compartido vestuarios, han sido muchos los momentos vividos en el mismo y, bueno, al final se echarán de menos como muchos de mis amigos y compañeros que he tenido que echan de menos esas bromas, esas risas, los enfados, las broncas, se echa de menos todo. Bueno, todo no, la verdad que yo no echaré de menos el reggaetón que ponéis todas las mañanas, la verdad, eso seguro que no lo voy a echar de menos. Bueno, aquí quiero hacer un inciso y, bueno, dirigirme a un compañero y amigo con el que he vivido estos diez años de mi vida blanquiazul, que, bueno, eres tú, Aitor. Han sido diez años increíbles, hemos compartido muchos momentos futbolísticos y fuera del fútbol, comidas, viajes, charlas, a veces con un silencio, mirándonos, ya sabíamos lo que pensábamos el uno del otro y, bueno, la verdad que gracias por todo, gracias por compartir esta aventura junto a mí, siempre me ha ayudado en los momentos que, bueno, que he tenido más bajos, tanto a nivel personal como deportivo y, bueno, he disfrutado muchísimo también los momentos felices así que gracias a ti y a toda tu familia y que sepáis que, bueno, formáis parte de la mía. Dar las gracias, como no, también a todos los amigos que he ido haciendo durante mi etapa en la isla, tanto en el fútbol, con gente que soy de aquí, como, bueno, Ricardo, Suso, Dani, que estáis aquí hoy acompañándome, otros no pueden estar aquí, a ti, Ibra, que fuera del fútbol nos conocimos y la verdad que me ha ayudado muchísimo en la isla, ha abierto siempre las puertas de tu casa para mí y, bueno, te agradezco mucho que me hayas ayudado tanto y, bueno, nos quedan muchos momentos por vivir a todos, a mis amigos, que os quiero mucho y la verdad que vamos a seguir disfrutando juntos. Agradecer también, como no, a mis padres y a mis hermanos los valores que, bueno, que me han enseñado desde pequeño, me había apoyado, acompañado y animado en cada uno de los retos que he tenido a lo largo de mi vida y, bueno, y la verdad que en días como hoy los reconocimientos que estoy teniendo de tanto de las intervenciones que había hoy y de, bueno, de los compañeros y de toda la afición, pues demuestran que lo había hecho bien conmigo y que, bueno, ojalá que en el día de mañana pueda hacerlo yo también con mi hija. Por último, el agradecimiento más sentido es para mi mujer, para Inés. Gracias por acompañarme durante más de 20 años en esta vida. Gracias por aguantar mis cabreos, sobre todo cuando perdíamos. Gracias por levantarme el ánimo en los momentos difíciles y, bueno, en general, gracias por estar ahí siempre. Eres la persona más importante de mi vida. Hemos tenido que superar muchos obstáculos, pero siempre lo hemos superado juntos, apoyándonos y cuidándonos el uno al otro. Y ahora, en un mes y pocos días, estaremos dando la bienvenida a nuestra hija Inés, que será chicharrera de nacimiento y una blanquiazul de cuna y que llegará para, bueno, para endulzar esta despedida. Te quiero mucho. Y, bueno, para acabar, decir que, bueno, me marcho con la cabeza bien alta, orgulloso de haber dado todo lo que he tenido de mí, porque el club avance, porque el club se consolide en el fútbol profesional. Me queda esa espinita, como he dicho, de, bueno, de no haber conseguido ese ascenso y, bueno, y haber podido jugar al menos unos minutos en Primera División, pero, bueno, como digo, me voy con la cabeza bien alta y, sobre todo, siendo, pues, como en el vídeo he podido decir, siendo un chicharrero de corazón y un birria más. Así que, nada, muchas gracias a todos y adelante sin temor a la meta final. Nada, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí en este más que merecido homenaje a nuestro compañero Carlos, que, bueno, un jugador especial, de esos jugadores que marcan, ¿no?, y que dejan huella donde están, de los que llegan sin hacer ruido, pero que se hacen sentir y de los que vamos a echar de menos. Como capitán del primer equipo, pues, bueno, quería principalmente darte las gracias, ¿no?, por todo lo que has hecho por esta plantilla, por este equipo durante... Bueno, durante todos estos años, porque han sido... ha sido un ejemplo para todos, habré mostrado lo que es el futbolista profesional, gracias por tu esfuerzo, tu sacrificio, tu humildad, tu saber hacer, tu buen juicio, por saber dar esa palabra de ánimo en ese momento preciso para empoderar a tus compañeros, por saber también dar un toque cuando era necesario, de vez en cuando, que creo que es también muy importante, pero yo quiero remarcar un aspecto muy especial que para mí te hace diferente y que te hace un jugador distinto, ¿no?, que es tu capacidad para esos momentos difíciles, ¿no?, tanto personales como profesionales, para dar lo mejor de ti, dando una lección de entereza y de profesionalismo increíble, para poner los valores del equipo por encima de los tuyos propios, perdón, los intereses del equipo por encima de los tuyos propios y darnos una lección a todos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo creo que por personas como tú, que se cuentan coloreo de la mano, este club hoy en día puede decir que tiene cien años de historia, ¿no?, y gracias a ti por todo eso. Ya luego, pues, un poco más a nivel personal, si se me permite, pues... ¿Por qué decirte, amigo?, 10 años, 10 años muy largos, un viaje muy prohibido de todo, viajes eternos, pretemporadas interminables, partidos exhaustos, ¿no?, momentos malos, momentos muy malos, pero momentos buenos y momentos muy, muy, muy buenos que siempre guardaré en mi corazón, ¿no? Tú me has enseñado lo que significa ser futbolista profesional, lo que significa disfrutar de lo que uno hace, lo que significa disfrutar de la vida, y aunque es bastante probable que no pueda disfrutarte más como compañero, pues espero poder disfrutarte como amigo y como persona, porque tenerte cerca siempre es un regalo y espero poder seguir disfrutándote. Sabes que te quiero mucho, que te dejes en lo mejor y que siempre me tenés ahí. Me parece que estamos celebrando algo triste y aquí no hay un punto y aparte, hay un punto y seguido en la vida. Carlos termina una etapa, una etapa que cierra exitosa en el Tenerife, diez años de entrega, de esfuerzo, de compromiso para defender los colores del Tenerifeñismo y ahora inicio otro proyecto vital, que también es tan importante e ilusionante como el que ha cerrado. Por lo tanto, no hay tristeza, hay alegría, porque difícilmente uno da, en la vida, da pasos de esta naturaleza con el reconocimiento generalizado de todo el mundo. Hoy, el orgullo y la satisfacción de Carlos debe estar en el reconocimiento de una entidad, en este caso del Club Deportivo de Tenerife, de sus accionistas, de sus abonados, de sus aficionados. Debe estar en el reconocimiento generalizado de todos los aficionados al fútbol de esta isla que le reconocen sin ningún tipo de titubeo su esfuerzo, su trabajo, su ejemplaridad. Debe estar ese orgullo en estar acompañado con el reconocimiento de su entrenador y del cuerpo técnico y de sus compañeros. Debe estar ese orgullo y esa satisfacción cuando ve que hay un reconocimiento generalizado, cosa muy difícil en el fútbol, de todos los medios de comunicación, de toda la prensa, de su reconocimiento a su calidad humana, a su trabajo, a su esfuerzo, a su entrega, a su amor por unos colores. Y debe estar, sin duda, en una estela que deja. Una estela que deja no solamente como futbolista. Como futbolista ha dado lo que ha dado. Mucho para esta isla y para el Tenerife. Pero mucho más, la estela que deja marcada es la de personas, de ser buena persona. Eso que dice de ser buena gente. Mucha suerte, Carlos, en tu larga trayectoria que todavía te queda por recorrer. Muchas gracias. Te rememoras a 10 años atrás y recuerdo la conversación con su agente cuando ya habíamos llegado a un acuerdo en todas las condiciones, en los años, en el dinero, en todo. Me llama un día y me dice, Kike, complicado, se nos ha complicado la cosa, hay un problema con la Ponferradina. Va a estar complicado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya habíamos hablado durante bastantes días. Le dije, déjame la mañana y esta tarde hablamos. Al final pudimos solventar el problema que hubo con la Ponfer. Y él me decía, la gente me decía, fuera de lo que es el fútbol, ¿vale? Te voy a contar lo que es Carlos. Los valores que tanto se hablan. El compromiso, el respeto, la humildad. Todo eso lo une a todos los demás valores que pueden haber dentro del mundo raro, que es el fútbol, ¿vale? Un mundo bastante raro, bastante complicado, en donde esos valores es difícil encontrar. Los aún a todas estas figuras. Yo le dije, pues, yo creo que el Tenerife ha hecho un esfuerzo con él y evidentemente creo que si es verdad, pues merece venir para acá. El tiempo, yo creo que lo ha puesto en su sitio. Diez años en el mundo del fútbol, en el mismo sitio, es casi, casi imposible estar. Los que llevamos tiempo en esto lo sabemos. Es muy difícil y más cuando tiene el respeto de todas las personas, tanto de casa como de fuera. Eso es muy difícil. Y por eso yo creo que todo lo que él ha logrado aquí, lo ha hecho él solo. Ni uno que lo trajo, ni los entrenadores que siempre ayudan, los compañeros. Es todo él, la persona es la que es capaz de lograr que se coincidan todas esas, se aglutinen todos esos condicionantes para que se dé la figura de él. Y él solo lo ha logrado. Le doy la enhorabuena y lo único que le deseo, de birria a birria, gracias por todo y nada, le deseo lo mejor. Aplausos